Hola, muy buenos días mis niños y niñas. Esperando que hayan pasado muy bien y que pues hoy día entiendan lo que sus compañeritos van a, en este caso, a compartir con todos ustedes, ¿verdad? Es una conferencia muy bonita sobre una fecha, en este caso sobre la provincialización de Manaví. Vamos a darle el paso a nuestros compañeritos para que empiecen su exposición, ¿ya? Iniciamos con el estudiante Moisés. Gracias. Manaví, tierra de oportunidades, donde cada habitante de este rincón de la patria ha forjado una historia rica a base de trabajo laborioso. Muy buenos días, Unidad Educativa General de Loyal Farc. Licenciada María Cañarte, compañeros y compañeras. Es un honor saludar a nuestra provincia en sus 196 años de provincialización. Loor a Manaví. Gracias. Profesor, no me dejes compartir pantalla. Gracias. Profesor, sí escuchó, sí me escuchó. Gracias. Enciende el audio, mija. Perdón y olvido fue su lema de vida. En el faro no hay ni odios ni rencillas. Hay generosidad sin límites. Por algo es Manaví. Buenos días, profesora, compañeros. Natalicio de nuestro patrono general Eloy al faro. Eloy al faro, un legado de pensamientos, ideales, tolerancia, paz, perseverancia y sacrificio. Nació un 25 de junio de 1842 en las entrañas de nuestro hermoso Monte Cristi, tierra de hombres y mujeres valientes. Hijo del comerciante español Manuel Alfaro González y de la señora Natividad Delgado López, quienes procrearon siete hijos, entre ellos Eloy al faro. Contrajo matrimonio con Ana Paredes Arosemena. Recibió su instrucción primaria en su lugar natal, Monte Cristi. A sus 13 años, encabeza un grupo de jóvenes rebeldes contra el jefe político de Monte Cristi. Luego, su padre lo lleva a Lima, Perú, iniciando una travesía por varios países, fortaleciendo sus ideas libertarias. De regreso a su ciudad, a sus 22 años, con sus cholos montoneros de Colorado, Monte Cristi, comienza su lucha libertaria. Y por primera vez se escuchó, ¡Viva el faro, carajo! El águila roja. Inicia una larga lucha contra Antonio Borrero, Ignacio de Ventimilla, Luis Cordero, Gabriel García Moreno, entre otros. Son años de derrota, persecución, destierro y perseverancia. Sus enemigos lo llamaron, viejo luchador, general de las derrotas, indio al faro. Su primer mandato, entre 1897 y 1901. Su segundo mandato, 1906 a 1911. En tan solo 10 años y 11 meses transformó la república, fue tiempo suficiente para cumplir sus sueños, por el que batalló junto a sus montoneros durante 31 años. La gran virtud de Eloy al faro, hombre superior, entre sus obras están. Implanta el laicismo en la educación para librar las conciencias. Su objetivo es educar, no adoctrinar. Separa a la iglesia del Estado. Establece el derecho de la mujer a laborar en las funciones públicas. Y a concurrir por los centros educativos. Suprime el tributo a los indígenas. Prisión por deudas. Establece la construcción del ferrocarril uniendo a la costa y a la sierra. Sin duda debemos recordar una de sus tantas proclamas. Nada soy, nada valgo, nada pretendo, nada quiero para mí. Todo para vosotros, que sois el pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Un 28 de enero de 1912, en Quito, es asesinado, arrastrado e incinerado por una turba de 20.000 personas. Tanta gente contra un manavista, macabro y terrible espectáculo, conocido como Loguera Bárbara. Desaparecieron su cuerpo, pero no sus ideales. Su pensamiento y acción siguen admirables, vigorosos, actuales. Se proyectan sobre toda América Latina. Viva el faro, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. El hombre más importante que ha parido esta imponderable patria. Mi Ecuador del alma. Viva el faro, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Viva el paro. Viva el paro. Viva el paro. Viva el paro. Mija, no se le escucha el audio del video. ¿Cómo es? Silencia su micrófono y arregle, en este caso, el video, mientras que hablo con sus compañeritos, ¿ya? ¿Deje de compartir pantalla un ratito? Listo. Muy bien, lo ha hecho su compañerita Sheila, ¿verdad? En este caso, pues voy a hacer una preguntita que me responda por cada niño que va a exponer. A ver, dígame, por favor, dos obras que en este caso realizó Eloy al Faro. Una manito. Melanie, indícame una obra, mi amor. Construyó el cerro Carri. Ya, muy bien. Listo. Otra obra, ¿quién me indica? Blanquita. Impulso la educación laica. Ya, excelente. Listo. Al final, pues, que mismo que empiece su otra compañerita, haré dos preguntas más, ¿ya? Vamos con Sheila. Ya, mija, ya arreglamos el problema del video. Mientras que ella igual arregla, pues, bueno, indicarles que el tema que se está hablando el día de hoy, el día lunes, haré una pregunta sobre lo que sus compañeritos han dado su exposición. ¿Ya? ¿Listo? Nada, mi amor. ¿Listo? Ahí está compartiendo su compañera, en este caso, sobre el natalicio de nuestro patrono, el Eloy al Faro. ¿Listo? ¿Listo? Observamos el video y ver, este, ¿Cómo es? No importa si el sonido no sale, pero igual este nos damos cuenta de el personaje muy importante que aparece en ese video, ¿ya? Observen las fechas. Profesor, ¿se escucha o no se escucha? No, mi amor, no se escucha. No importa, mi amor, este, este, no produzca el video, y este, y nosotros estamos observando la fecha y todo lo que se realice en él, ¿ya? Sí. Compártalo nomás, mi amor. Sí. ¿Listo? Listo, muy bien. La del país. Póngalo del principio, del principio. Ahí sí se escucha. ¿Listo? De estatura baja, piel blanca, de contextura gruesa, de ojos pequeños y profundos, con una singular barba blanca, era la apariencia física del viejo luchador, José Eloy al Faro Delgado, quien por sus múltiples luchas contra los conservadores por más de 30 años, llevaron a que el pueblo lo nombre de esa manera. Nació en Montecristi Manaví, el 25 de junio de 1842, fue hijo de Juan Alfaro y González, republicano español, y de María Natividad Delgado López. Fue presidente de Ecuador en dos ocasiones, su primer periodo fue entre 1897 y 1901, su segunda administración fue entre 1906 y 1911. Alfaro fue quien impulsó la construcción del ferrocarril, medio de transporte que unió a la costa y sierra del país. Otro de los aportes que nos dejó es la educación gratuita y laica. Fundó las primeras instituciones educativas públicas, por ejemplo, el Colegio Mejía. A la vez, permitió que la mujer estudie e ingrese a la vida laboral con los mismos derechos y deberes que un hombre. Creó el registro civil. Falleció el 28 de enero de 1912. Alejandra Basantes, Ecuador TV. Gracias. Muy bien. Listo. Eso. Eso. Listo. Continuamos con la siguiente exposición, con la siguiente conferencia de nuestra estudiante Thais. Buenos días con todos. A continuación les voy a compartir un video. ¿Pueden escuchar? No, mi amor. Cuando usted va a compartir pantalla, mi amor, usted le da clic, ¿verdad? En compartir pantalla y en la parte de abajo, antes de compartir, le aparece dos ventanitas. Dice compartir, el otro compartir sonido. Ya. Listo. Manaví, provincia de libertad, temple y orgullo de reluciente, sabia, cultural. El manavita personifica un gentilicio enraizado en el alma, que representa a toda una provincia de hombres y mujeres insurgentes y solidarios. Manaví no tiene un centro. Es decir, tiene una capital, que es Puerto Viejo, una capital histórica, pero no es el nudo económico, sino que hay diferentes espacios que cumplen roles económicos, sociales distintos. Bueno, me voy a presentar con un buen verso como lo hacían nuestros abuelos. Les voy a hablar bien clarito para que me entienda con calma. Mi nombre de pila es Yuri y de apellido soy Palma. De esa manera se presentaban nuestros abuelos y nuestras abuelas utilizando un buen verso, un buen amor fino. En esos tiempos idos y no volvidos, donde la gente era más sencilla, mucho más humilde, mucho más honesta. Donde la gente empeñaba su palabra, no necesitaba firmar un papel. El manavita básicamente es muy comunicativo, muy abierto. Es una persona que vive feliz a pesar de muchas circunstancias. Una persona guerrida, luchadora abierta. Emprendedora, que trabaja día a día. Muy alegre, muy festivo, muy intenso. Esa felicidad, diría yo, de vivir en una geografía que tiene mar, que tiene montañas, valles. Pero así somos nosotros, manavitas, gente sencilla, gente humilde, muy inteligente, pero también muy bravivos, así como de esa estirpe de nuestro revolucionario, de nuestro héroe revolucionario como es Eloy Alfaro Delgado. Como pudieron ver, compartí un video donde la gente habla sobre Manaví. De sus paisajes hermosos. A continuación les voy a hablar sobre la provincialización de Manaví. Provincialización de Manaví. Un día como hoy, hace 196 años, fue creada Manaví como provincia el 25 de junio de 1824. Manaví nace con tres cantones, Puerto Viejo, Montecristi y Jipijapa, que también hoy celebran este acontecimiento. Aunque con autonomía propia, la naciente provincia dependía administrativamente de Guayaquil. Cuando se creó formalmente la provincia, su área territorial ascendía a 25.620 kilómetros cuadrados, pero en 1825 pierde Tacanes, en 1878 pierde Muisne, ya que ambas comarcas fueron accionadas a Esmeraldas. Al separarse nuestra nación de la Gran Colombia, fue designado como primer gobernador de Manaví, el coronel Juan Antonio Muñoz, desde el 25 de junio de 1824, época de la Gran Colombia, y luego al iniciarse la vida de la República del Ecuador, en 1830. Hasta nuestros días han surgido en Manaví, 22 cantones con sus pertinentes consejos municipales. Los manavitas tienen esta fecha más que una ocasión para celebrar. Un día para pensar en el sitial importante que nuestra provincia tiene, primera en la producción de riquezas con gente solidaria, paisajes hermosos, como no decir, tierra bella cual ninguna, cual ninguna hospitalaria, para el alma solitaria, para el yermo corazón, vivir lejos ya no puedo de tus mágicas riberas, Manaví de mis quimeras, Manaví de mi ilusión. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luna es primera, donde ardió la inmenza guerra, de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus puentes y boscajes, de tus vividos paisajes, no me olvido para mí. De tus vividos paisajes, no me olvido para mí. De tus vividos paisajes, no me olvido para mí. Listo, mientras que ella arregla el, en este caso, activa el compartir pantalla o el video, les voy a hacer una preguntita. ¿Cuáles son los tres cantones, en este caso, que se proclamaron de la provincialización? Ya mismo les pregunto, Tarpila, que ya va a empezar su compañerita María Emilia. Listo, mi amor, inicie. Inicie. Buenos días, mi tema es la llegada del tren a Quito. Comencemos. El 25 de junio de 1908, llegó a Chimbacalle, Quito, el tren de la Unidad Nacional, la locomotora número 8, conducida por el maquinista Arturo Munizaga. Esta obra, que había iniciado años atrás, fue retomada por el general Eloy Alfaro en su presidencia y el gobierno firmó un acuerdo sobre la construcción del ferrocarril más difícil del mundo. La llegada del tren a Quito, este tren que unió a la sierra y a la costa, superó muchas dificultades en su construcción, sobre todo en el trayecto de la cordillera. Permitió la llegada de productos desde la costa a la sierra y viceversa, con mayor rapidez. En el Centro Cívico Ciudad Alfaro, en Montecristi, un lugar histórico, se aprobó la construcción del Buen Vivir 2008, donde se puede encontrar la locomotora número 7 del tren original. Personal del ferrocarril, el 24 de junio de 1908, un día antes de la llegada del primer tren a Quito. Ahora vamos a ver un video. La locomotora número 17 lleva ese número porque llegó al Ecuador en 1917. Es una de las siete locomotoras que al momento tiene ferrocarriles del Ecuador, empresa pública, que están siendo rehabilitadas. Es un equipo atractivo que se mantiene... No se ve el video, mi amor. Se active lo que es el video. Gracias. 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 www.ituator.org que está siendo rehabilitada. Es un equipo atractivo que se mantiene como exhibición en el momento en la estación de Chimacalle, que es el primer patrimonio de Quito declarado así en el año 2011. La locomotora que está a mis espaldas es una de marca Alco, del año 1963, que funciona como un sistema de diésel y de electricidad, por eso se la conoce como una locomotora diésel eléctrica. Este equipo se encuentra en la estación de Chimacalle al momento porque está siendo utilizado para el entrenamiento de 17 aspirantes para articulación de los drones. Gracias por ver el video. ¿Listo? Sí, continúe mi amor. Gracias por su atención. ¿Listo? Muy bien, mija. ¿Listo? Pues en este caso ya dieron su conferencia sus cuatro compañeritos, ¿verdad? Muchas felicitaciones al estudiante de Moisés, a Sheila, a Thais y a María Emilia, ¿verdad? Por su participación. ¿Listo? Claro que tenemos un poquito a veces de inconvenientes, en este caso el internet o a veces compartir una pantalla por el motivo de que el internet nos falle. María Emilia, apague el audio, mi amor. ¿Listo? A todos nos puede suceder, incluso hasta a mí me ha sucedido, que a veces uno no puede compartir pantalla, a veces el audio y todo eso. Entonces igual, muchas felicitaciones a ustedes, a todos por la participación. Voy a hacer las preguntitas. María Emilia, apague el audio, mi amor. María Emilia, apague el audio. María Emilia, apague el audio. Puerto Viejo, profe. Muy bien, vamos con Víctor. Jipi Japa. Yarik. Montecristi. Listo, muy bien. Y Sheila, indícame los tres juntos. Puerto Viejo, Jipi Japa y Montecristi. Excelente, muy bien. Entonces, pues esos fueron los tres cantones. Ahora, referente al tema de María Emilia, indícame qué regiones, en este caso, se unió para que el tren se desenvolviera, en este caso, anduviera. A ver, ¿cuáles son esas dos regiones que se unieron? A ver, Víctor. Costa y Sierra. Ya, muy bien. Ya. Bueno, entonces, como fue la exposición de sus niños, ahora pues voy a dar mis palabras, como para terminar nuestra conferencia del día de hoy. ¿Qué se celebra el 25 de junio, ya? Es una fecha muy importante, donde se celebra la provincialización, ¿verdad? De Manaví. Ecuadorianos, pues vamos a recordar, en este caso, una fecha que es con gran orgullo y con un gran logro sobre este tema, ¿verdad? En donde existe un personaje muy importante que dio pie a este tema, en este caso, a lo que se dio para recordar lo que existió en la provincialización de Manaví, ¿verdad? En este caso, este, se celebra una fecha muy importante para todos los ecuatorianos, donde debemos de recordarla, ¿verdad? Listo. En este caso, las obras que nuestro general Eloy Alfaro realizó, pero fueron muchas, en este caso, muy importantes para el desarrollo de nosotros, los ecuatorianos. ¿Ya? Entonces, pues, aparte de los temas que entran en la provincialización de Manaví, pues, está la llegada del tren, que fue el tema que habló una compañerita suya, y también sobre el natalicio de Eloy Alfaro. ¿Ya? Sobre la vida de él, sus padres, dote nació, su fecha de presidencia, en este caso, cuántas veces fue presidente en Ecuador. Vamos a preguntarle a ver si tuvieron pilas. Romina, ¿cuántas veces Eloy Alfaro fue presidente en Ecuador? Ya, muy bien, dos ocasiones, ¿verdad? Listo. Entonces, se han estado atentos a lo que sus compañeritos hicieron. Un buen trabajo. Felicitaciones, ¿verdad? Ya vamos a dar por terminada, este, la clase y la conferencia que dieron, en este caso, sus compañeritos. Voy a dejar de grabar, pero todavía no se... Voy a dejar de grabar, pero todavía no se... Gracias.